Se hicieron los controles habituales de espectáculos públicos, donde hubo una concurrencia normal en los diferentes locales bailables, se hicieron control básicamente sobre el expendio en base de vidrio, posible estado de menores, y bueno, no hubo mayores novedades al respecto. En lo que respecta a controles de tránsito, bueno, con dos móviles se hicieron así controles sorpresivos en diferentes puntos de la ciudad y ahora lo vamos a empezar a intensificar con relación al uso del casco, que bueno, se viene dando que en los días de semana hay un buen acatamiento y en los fines de semana es como que se relaja un poco, así que bueno, vamos a empezar a ver si empezamos a implementar mayor cantidad de operativos, específicamente los fines de semana, trabajando en ese aspecto. Y bueno, yo estoy entrando de vacaciones, pero bueno, ya tengo una reunión con el nuevo jefe de la Unidad Regional, el cual, bueno, me comentaba Horacio que tiene toda la predisposición de trabajar en conjunto, es decir que bueno, voy a tratar de conocerla a este mayor y empezar a coordinar futuras acciones. En lo que respecta al control de alcoholemia, bueno, el sábado a la noche se efectuó en la Ruta 9 a la altura de Calle Moneto, se controlaron 209 vehículos y se detectaron tres personas alcoholizadas, uno de la localidad de Amtron con 0,9 y dos de Noetinger, uno con 0,8 y el otro con 1,4. Como padres voluntarios estuvieron Alan Opes, Javier Gutiérrez y Luis Moyano. Y bueno, lo que te decía antes, hay que destacar, estuvo en persona el jefe de la Unidad Regional con un móvil de la policía apostado durante todo el control ahí con los sargentos Maicindiano Morano y el agente Lucero. A las 8 y 20 de la mañana, bueno, tuvimos que levantar el control de alcoholemia porque bueno, se nos informa que a la altura del Aeroclub se había registrado un accidente de tránsito, un choque en cadena entre dos vehículos y se realiza la alcoholemia y a uno de los conductores le da una alcoholemia de 1,7 gramos por litro de sangre. Impresionante, estaba muy, muy hebre. Muy alcoholizado, bueno, se ve que se dio el momento que nosotros estábamos terminando el control de alcoholemia y cuando normalmente a las 8 de la mañana se termina el control de alcoholemia que se lleva a los padres a desayunar y todo. En ese momento este muchacho pasa por el control, por eso no pudo ser controlado anteriormente y bueno, después se produce ese accidente y bueno, se dan las situaciones que te estoy relatando.